Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está, está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte. Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Gracias.